Muy buenas noches, bienvenidos a Día D. Fernando Díaz y Martín Suyón estuvieron en Sevilla, en España, con Richard Villalón, que es el primer peruano casado legalmente con otro hombre. Veamos. Si eres rico, en Perú se puede ser maricón. Si eres pobre, no se puede ser maricón. Acaba siendo peluquera, acaba siendo prostituto, o sea, acaba siendo todo eso, y entonces yo a ese Perú no me interesa. Cuando a mí me hablan de la homosexualidad, lo primero que me dicen, ¿y quién es el activo y quién es el pasivo? Y tú dices, pero ¿y a ti qué te importa? Y esa es la misma pregunta desde hace 30 años. Yo soy el primer peruano que se ha casado con un hombre. Tuvo que irse tan lejos para vivir la vida que siempre quiso vivir. El último vagón de este tren de alta velocidad nos lleva hasta el refugio de un hombre con pinta de chamán y voz de acero. Un peruano que se marchó para siempre de su tierra hace más de 20 años y que nunca volteó la mirada a esa lima de los 80. Escandalizada con la historia de un talentoso intérprete de la nueva canción, cuyo único pecado era amar a otro hombre. El primero fue mi amante de tres días. Claro, yo no tenía pareja. De tres días. ¿Y qué se sentía ser amante? Un gustito. ¿Qué se sentía bien? Yo le puse un piso. Eso fue muy gracioso. Aquí sería la querida. Era la querida, la querida. O sea, cuando yo lo conocí, a los tres días, le dije que por qué no se quedaba a vivir conmigo. Yo no estaba tan seguro. Seguramente me pasó lo que dice el dicho mexicano. Que el amor a las mujeres las vuelve locas y a las locas pendejas. Quizás pocos o tal vez nadie conozca la trayectoria de este animal en extinción, pero Richard Villalón Sáenz era un intérprete de canciones de protesta, un cantante que frecuentaba los más selectos círculos culturales y políticos de la época, pero que al caer la noche acababa preguntándose qué hace un homosexual cantándole a la alegría de vivir en un país como el nuestro. Negro y maricón. Negro y maricón y pobre no se puede ser. Lo que no te perdonan es el pobre. Eso no te lo perdona. Porque un maricón pobre mételo a la victoria un día sábado a la noche. Lo matan. Este es el fabuloso pueblo de Espartinas. Espartinas, famosa por Espartaco, el primer torero de España. Aquí es donde ha nacido mi queridísimo pozo. Desde hace 10 años vive en Espartinas, un apacible lugar a 10 minutos de Sevilla, donde muchos valoran el exquisito talento del peruano Villalón. Pero sobre todo, donde él puede ostentar sin rubor alguno el título del primer latino y por consiguiente el primer peruano casado con otro hombre bajo las nuevas leyes españolas. El primer hombre que yo le propuse casarme, mira que yo he tenido muchos, pero yo a él sí le decía que yo lo quería para casarme con él. Tenías el pelo largo, ¿no? Sí, hasta hace dos semanas, hasta hace un mes, un mes que tenía. O sea, ¿te casaste de pelo largo? Me casé de pelo largo, ya que no he podido usar vestido largo. Pero te metiste de blanco. Me casé de blanco, que soy un gran hipócrita. No, no llegaba virgen, eso estoy seguro. ¿Y hubo arroz o qué le estaban diciendo? Nos echaron arroz, nos echaron arroz. ¡Ay, qué rico bandolero! Yo decía que José María es un hombre para casarse. Es un hombre para casarse, pero no por esa maldición de casarse y tenerlo, sino que porque tiene un cotidiano muy bonito. Y además, ya te digo, es inspirador. En Lima, Richard Villalón no vivía de escándalos, sino de cantar esplendorosamente. No te olvides, palomita, palomita de barro, que a mi mente cierre el cemento y a ti lámina sin sol. Y a mí se me acercaban guardias civiles a decirme, yo tengo un hijo parecido a usted, y yo le decía, canta, y me decían, no, es maricón. Villalón confiesa que engrosaba en Lima su larga lista de amantes pudientes, desde embajadores y políticos, atraídos por su estilo inclasificable y con los que rodaba descaradamente de cama en cama, hasta que acabó peleándose a muerte con su familia. Yo me ligaba a todos, o sea, si yo tocara la lista, desde curas, gente del Partido Comunista, gente de Miraflores propiamente, o sea, yo era el, no sé, ¿cómo se dice en Perú? La pinga, la pinga más culta del Perú, porque follaba a todo el mundo. Cuenta que un embajador holandés lo convirtió en su novio y lo llevó por todo el mundo, estudió en Londres y paseó por la India. Sin embargo, un día después de arrasar con Mediolima, asqueado de tanta lujuria y desenfreno gay, decidió largarse del Perú en 1985, refugiarse primero en México y luego en España. El peor castigo que le puede infligir a un ser humano es que se vaya de su país. Te quitan el aire, te quitan el pan, te quitan el amor, los recuerdos, la madre. Todo eso es terrible. Fue uno más de los 130.000 peruanos que viven en una España reventada de extranjeros, dispuestos a hacer lo que sea por mejor futuro. Yo siempre animo a los peruanos que es mejor que aguanten más en el país, porque al final de todo, las leyes de migración en Europa solamente sirven para que vengamos a limpiar culos a los viejos, a recoger fresas o para ser domésticos. Y no es justo que una persona que ha trabajado y que ha estudiado medicina, esté limpia en un parque. No es justo. No es indigno. Más indigno es robar. Pero el Perú necesita que la gente se quede. En México vivió 17 años amadrinado por Tania Libertad. Llevó su arte a las cárceles, colegios, hospitales y universidades. Sin embargo, fue aquí donde sentó cabeza y conquistó a José María. Llevó su arte a las cárceles, colegios, hospitales y universidades. Y te vaya contando, y te vaya contando tantas mentiras. Es mi primera relación homosexual. Sí. Sí, yo no sé lo que pasó, algo... No sé lo que me produjo, una cierta magia o algo que pasó, que me enamoré perdidamente. Música Música Gracias.